A través de la Comisión de Economía de la Cámara Baja, donde es miembro, el diputado Alejandro Bernales solicitó al Estado atender y resolver los problemas de conectividad que afectan a la provincia de Chiloé. Uno de los temas es la abrupta suspensión de vuelos de la empresa Latam. Solicitar este oficio, ¿cierto?, para reiterar, en el fondo, la importancia que tiene la conectividad aérea en el archipiélago, y sobre todo ahora que viene el verano, si existen en el fondo acciones, por parte del Ministerio de Economía y también el de Transporte, respecto a poder restablecer estos vuelos, que también son importantes que el Estado se haga cargo, porque acá, efectivamente, en lugares alejados, tiene que haber efectivamente también un apoyo desde ahí. Otro de los temas expuestos por el parlamentario es el retiro en la frecuencia de barcaza de una de las naves, lo que genera, dijo, ya evidentes problemas para quienes viajan hacia o desde la isla. Y hoy día se está tardando, más de lo habitual, justamente, hacer el cruce en el canal, que uno se demora 15 o 20 minutos, hoy día ha aumentado bastante ese tiempo. Y también quisiera hacer el punto respecto a mejorar actualmente las condiciones que hay para las barcazas, y pensando también en la temporada de verano, la temporada turística, que el archipiélago de Chiloé es uno de los grandes destinos turísticos del país, y justamente en verano es donde vemos un gran flujo de personas, que después esto se transforma en grandes dolores de cabeza para quienes visiten la zona cuando no se ha hecho un plan de acción con anticipación para tener, por ejemplo, más flujos de barcazas. Bernales dijo que debe existir preocupación no solo por mejorar la conectividad marítima en el canal de Chacao, sino también atender las demandas en conectividad interna de la isla, como el canal de Alcaue. ¡Gracias! ¡Gracias!